Hola, buenos días a todos. Una vez más, gracias por venir a la presentación, en este caso, de Juan Berrocal. Primero, agradecerte tu predisposición desde el primer día para vestir esta camiseta. Tanto a ti como a tus agentes, José Pablo y su hijo Juan, que han mantenido la palabra en todo momento de que si aún el club iba a jugar era el Sporting. Y así lo habéis mantenido los tres. Entonces, bienvenido. Juan, como sabéis, es central, un jugador que pertenece a las categorías inferiores del Sevilla. Ha jugado este año en el Mirandés, un año pasado, mejor dicho. Y bueno, un central muy completo, con un poder de ambición físico, técnico, táctico. O sea, me parece un central de lo más completo que se puede tener hoy en día en el fútbol. Esperemos que tenga toda la suerte del mundo aquí con nosotros. Buenas tardes. Voy a ser breve, antes de las preguntas. Lo primero, dar las gracias a la gente, sobre todo, que me ha escrito mucho para que venga aquí. Han sido muy amables conmigo y estoy muy contento de estar aquí y ahora responderé a lo que me preguntéis. Muy bien. Vamos con el turno de preguntas para el futbolista, para Juan. La primera pregunta va a ser Andrés Venente, del diario El Comercio. ¿Qué tal, Juan? Antes de nada, darte la bienvenida aquí al Sporting. Y quería preguntarte, tenías otras propuestas, tenías una oferta del Málaga. ¿Por qué te has decantado, finalmente, por aceptar el proyecto del Sporting? Gracias. Muchas gracias, lo primero. Bueno, al final el proyecto del Sporting es un proyecto ambicioso, es un club grande de España, de toda la vida. Y también, sobre todo, el interés que ha presentado Javi, como el resto de ayudantes de su grupo. Me he sentido bastante querido y, quieras o no, ese sentimiento que uno siente de que te quieren en un sitio es lo principal para venir aquí. Hola, Juan. ¿Qué tal? Bienvenido. Para la gente que no haya visto los partidos del Mirandés del año pasado, ¿cómo te defines para que el aficionado del Sporting te conozca un poco más detenidamente? Bueno, a pesar de mi juventud, creo que llevo ya unos cuantos de partidos de la categoría. He madurado, central maduro, tácticamente me considero correcto y, bueno, al final yo creo que intentaré aportar todas las virtudes que tenga para el equipo y para que podamos conseguir un buen proyecto este año. Requena, de la Nueva España. Hola, Juan. Bienvenido, como decían mis compañeros. Decías que mucha gente te escribió para que vinieras a Juanes Sporting. No sé si te refieres a compañeros de equipo, a aficionados. ¿Qué fue lo que te comentaban de Gijón y de este club? Gracias. Sí, bueno, escribir me refería a aficionados, sobre todo mucho por redes sociales, muchos mensajes de apoyo, de ganas de que viniera aquí. Y al final es lo que dije antes, me sentí querido y me sentí que la gente tenía ganas de que viniera y al final fue lo principal también. Pablo Acebo, de Copa Asturias. Hola, Juan. Bienvenido. Vas a tener mucha competencia con Babín, con Borja, con Marvaliente, Pelayo. ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo afrontas esa competencia? Bueno, buenas tardes. De la mejor manera. Yo creo que al final es lo que hace grande a los equipos, la competencia interna sobre todo. Y como bien dice, hay un grupo de centrales de muchísima calidad y al final vengo aquí a aportar, sobre todo al haber tantos centrales, la competencia que vamos a tener al final entre nosotros nos va a hacer mejores los unos a los otros y para eso venimos también. Juan, vienes del Mirandés. Te entrenó José Alberto López, exentrenador del Sporting. Asturiano, no sé si te ha escrito, te ha hablado, te ha dicho algo acerca de a dónde vienes. A día de hoy no. También ha sido oficial hoy la noticia, pero sí que al final tenía muy buena relación con él. Y al final te habla también de su pasado, igual que ya lo leí del mío. Y di a la casualidad de que coincidimos en sacar el tema del Sporting por casualidad. Y me comentó todo palabras positivas de este club. Me enseñó vídeos de incluso recibimientos del equipo en partidos importantes. Y al final es un club grande y que te impacta al verlo. Así que muy feliz de estar aquí. Hola de nuevo, Juan. Decías antes que ibas a aportar todo lo que tenías para lograr esos objetivos del equipo. ¿Cuáles son los objetivos que se ha de marcar este Sporting esta temporada? Gracias. Siempre soy de no marcar objetivos a muy largo plazo. Yo creo que lo primero es hacer buen grupo, conocernos a todos los compañeros y entrar en buena sintonía. Y de ahí empezar a intentar ganar todos los partidos posibles. Sí que es cierto que el Sporting es un grande de España y que intentamos aspirar a lo máximo y para eso estamos. Pero sobre todo de ir al día a día y empezar ganándole al Burgos el domingo, que es lo más importante. Andrés Menéndez, El Comercio. Juan, tengo entendido que estuviste en un mario, no sé si infantil o en cadete pasaste. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, se lo comentaba a ellos durante el día de ayer y esta mañana, que vine a jugar un torneo con el Sevilla, la Copa Coca-Cola en este caso. Y ahí nos instalamos en mareo, jugamos unos cuantos partidos y al final mira las casualidades de la vida que termina uno aquí este año y con la misma ilusión que aquel niño que vino a mareo en 15 años. Juan, ¿vienes con una opción de compra al Sporting? ¿Cómo te tomas eso de cara a tu futuro, esa opción de compra que viene en contrato? Bueno, la verdad que contento. Al final el Sporting es un club, como bien he dicho antes, de los más grandes de España y ojalá que si esa opción de compra se realizara es porque le vendría muy bien a los dos clubes y a mí personalmente. Así que muy contento por esa parte. ¡Gracias!